El amor Buscarte un nuevo amor, que sea todo un caballero, que tenga una profesión, sin problemas de dinero. Sea amigo de tus amigos, simpatice con tus padres y que nunca hable de más, que no pueda lastimarte. Pero Vina, me conoces desde siempre, y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento. Que no vas a encontrar nunca, con quien mirar las estrellas, alguien que pueda bajarte con un beso, una de ellas. Alguien que te haga sentir, tocar el cielo con las manos, alguien que te haga volar como yo. No vas a encontrarlo, que no vas a encontrar nunca. Alguien que te ame de veras, alguien que te haga llorar, de tanto amar, de tantos besos. Alguien con quien caminar, como los locos de la mano. Alguien que te haga vibrar como yo. No vas a encontrarlo, debes buscarte un nuevo amor, que se acuerde de las fechas, que no sea como yo. Siempre cumpla sus promesas, alguien que pueda quererte solo un poco y cierta parte, que no sea como yo, que solo vivo para amarte. Pero viva, me conoces desde siempre, y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento. Que no vas a encontrar nunca, con quien mirar las estrellas, alguien que pueda bajarte con un beso, una de ellas. Alguien que te haga sentir, tocar el cielo con las manos, alguien que te haga volar como yo. No vas a encontrarlo, que no vas a encontrar nunca. Alguien que te ame de veras, alguien que te haga llorar, de tanto amar, de tantos besos. Alguien con quien caminar, como los locos de la mano, alguien que te haga vibrar como yo. No vas a encontrarlo. Que debes buscarte un nuevo amor, que no guarde sus problemas, que no seas como yo. A la hora de la cena, que cuando muera de celos, él jamás te diga nada. Que no tenga como yo, tantas heridas en el alma. pallias de el alma. Que no tenga como yo. Que no encaje. Que no tenga como yo, tantas heridas. Que no tengas la respuesta.